Hola amigos, hola amigas y sobre todo amigos del cole y mis suscriptores nuevos. Tengo aquí un amigo del cole y que os voy a decir cómo se llama. ¿Qué pasa? ¡Dairo! ¡Que se suscribe! ¡Niño, que dirás quién eres! ¡Acércate a la cámara! ¿Ni se te ve? ¿Un poco más pa'lante? ¿Vale así? ¿Un poco más pa'lante? ¿Vale quieto? Este niño. El Dairon Gómez, cole. Está chelado. Dairon, si te puedes quitarte que no se ve la play. Y a crear. ¡Hostia, que bien he tocado listo! Bueno, pues nos vamos a meter en solitario. En solitario. En solitario. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Bumba! ¿La has escuchado? Para que te escuche esto. Pero no digas nada, que es que si no va a ser de vídeo. No me parece bien, pero no me parece bien matar. Vamos a caer el botón. 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 Vamos a caer el botón.